Bueno, hemos pasado, yo creo que de la histeria total a casi no hablar más del coronavirus, aunque algunas fuentes aseguran que el COVID está de vuelta. Sin embargo, la vacuna, por lo menos hasta donde yo estuve averiguando, la actualizada no está disponible hasta septiembre, más o menos. Eso por un lado y por el otro hay alarma por los casos de lepra en la Florida. Así que hemos llamado al doctor Francisco Delgado para que nos cuente un poco, ¿cómo está la consulta, doctor? No, está bien, está siempre llena. ¿Siempre llena? Siempre, siempre trabajo. Pero eso es bueno, pero quiere decir que entonces hay enfermos. Que hay enfermos y que ven al médico y que le gusta el médico. ¿Le gusta el médico? No, pues eso tiene su tiempo también, hay tiempo que hay más pacientes, por según también el verano. ¿Cuáles son los tiempos que hay más pacientes? En el invierno aumentan los procesos respiratorios estos de virus, no solo coronavirus, sino flu, cartarros normales. También, según al principio de año, también la gente va a hacer ese chequeo, los chequeos del año. ¿Así? Sí, tienen sus etapas, pero bueno, eso no hay una ley. Pero hay días que coinciden un montón de gente, otros días que son más suaves. ¿Está de vuelta el COVID según su experiencia? Sí. Sí, te lo puedo asegurar. Hay muchos más casos ahora que hace, hay como un incremento ahora, unos un mes o 15 días para acá, que mucha gente tiene COVID. Me llaman e inclusive nos van a veces, no, mire doctor, tengo fiebre, tengo COVID, me hice la prueba de medio positiva. Sí, sí. Sí, porque ya no es gratis la prueba, ¿no? No, creo que ahora sí cobran, creo que son 25 dólares. Sí, por eso digo, hemos pasado de, ahora oigo anuncios de cuídese del flu, pero no del COVID y... Lo que pasa es que está dando más leve, pero no es solo aquí, también en España y en Europa hay un cierto, vaya, un poco, ha aumentado el COVID en esas áreas también, pero no está dando como al principio, menos de 1% de índice de letalidad, está dando como un catarro. Bueno, yo averigüé la vacuna, la actualizada, porque, y dice que hasta septiembre, igual que la, o sea, que ya ha pasado a ser una vacuna más. Mi pregunta es, ¿vacunarse o no vacunarse? Bueno, COVID ahora es una endemia, o sea, que está aquí y va a estar siempre, es como el tipo, como el flu, ¿no? Y que tiene sus picos y según el año, el tiempo, la vacuna que se estaba poniendo, que es lo que hay, la que hay todavía es vivalente. No, ahora se va a poner otra, que es la actualizada, que va a empezar en el otoño, o sea, septiembre, octubre, que el Comité Asesor de Vacunas y del FDA se reunieron el 15 de junio, y entonces ellos se reúnen y estudian todas las posibilidades, qué tipo de cepa es la que hay, está en ese momento circulante, entonces cogen la vacuna que se debe, dan recomendaciones, no, ellos no hacen, ellos dan recomendaciones a las farmacéuticas, cuál es la vacuna que más se está viendo o que van a ver más, y entonces la hacen de esa, vayan directamente para esa vacuna. En este caso, van a ser un linaje de XBB y con una cepa que supone que es la que está ya ahora, o que va a estar, que es la XBB1.5, es la que van a ser. La recomendación de la vacuna que va a salir, que es monovalente. ¿Qué quiere decir monovalente? Que es solo contra una cepa, no hay varias cepas en el... Ah, ¿no? No. ¿Y las anteriores? Bueno, la última era vivalente, pero ahora han visto que ya las otras, que la que suponen que va a estar ahora en esta época va a ser esta nueva. Sí, eso son todas cepas de las variantes, subvariantes del mismo virus. ¿A quiénes recomiendan vacunarse? No, como siempre, a todo el mundo, todos estamos expuestos. Las personas que están vacunadas deben vacunarse de nuevo. ¿Y las vacunas viejas no sirven? Han ayudado y están ahí, siempre tienen ciertos anticuerpos, pero esta es la actualizada. Sería igual que el flu, que todos los años... ¿Y es bueno ponerse la del flu y la de eso? ¿No es demasiado? No, no, no. El flu, inclusive piensan hacer la junta. Este año no parece que todavía, pero piensan hacer la de COVID junto con la del flu. Todos los años y sacarla en una época más o menos como el otoño, que es cuando más se incrementan. Imagínate, los que le tienen miedo a la de COVID no se van a poner entonces la del flu, tampoco. Va a ser un enredo. La situación de las vacunas hasta ahora, hemos sobrevivido mucho. El mundo, después que se empezaron las vacunas, ha habido mucho adelanto y se han resuelto muchas, muchas enfermedades. Ahora, pero también hay lepras. Sí. ¿Hay lepra en la Florida? ¿Qué es eso? La lepra es una enfermedad de la... ¿Antigua? Sí, súper antigua. Es una enfermedad a pecado, decían en aquella época que era porque habías pecado, habías hecho algo malo y por eso la lepra te había tocado. ¿Cómo sabemos que tenemos lepra? A ver, por ejemplo, ahí hay algunas fotos. Porque eso se parece a cualquier... Bueno, tiene algunas características. La lepra es una enfermedad bacteriana, el micobacterium leprae, medio parecido a la tuberculosis. Y tomas básicamente los nervios periféricos y la piel. En la piel se produce una serie de pápulas o de grano, así, rosado. Tiene la característica que pierdes la sensibilidad, no tienes sensibilidad. Dice que si te pinchas con una aguja no lo sientes. No lo sientes. Y el calor también, es una disociación termoanagésica, o sea, no sientes el calor también. Por eso es que a veces la lepra, cuando lleva muchos años, es una enfermedad muy crónica y que las personas a veces hacen mutilaciones, los dedos, pierden los dedos y se produce una serie de trastornos. Yo encontré, para hablar de eso en la radio, algunos elementos, ¿no? Que los enumeré, a ver si usted me dice si es cierto, porque lo saqué de Google, le soy sincero. El doctor Google, le digo yo, ¿no? Que es, número uno, que no es tan contagiosa como se pensaba, que es curable. Sí, sí, es curable. Y que las medicinas son muy efectivas. Sí, sí. Es una enfermedad muy crónica, que no es contagiosa fácilmente. Crónica es que cuando te da, no te curas. No, no, no. Dura muchos años. Hay gente que vive con la lepra, inclusive no mueren. La lepra es contagiosa, pero no es fácilmente contagiosa. O sea, puede contagiarse por la tos, la estornudo o el contacto de tiempo con personas. Tú no coges una lepra porque estás al lado de una persona que tenga lepra o porque le des la mano o porque le abrazas. Dice que hay personas que por naturaleza nunca van a tener la enfermedad. Sí, que son más inmunos, obviamente, pero tienes que estar con esa persona conviviendo prácticamente para que te contagie la lepra. O sea, no es nada fácil. Y por eso, pero sí tiene tratamiento con una serie de antibióticos. Como antes, ¿no? El frirrifam, piscina. Antes era mortal. Sí, pero ahora ya en una serie de antibióticos hasta la cortisona se puede usar. Se usan combinaciones y lo que son varios meses, a veces hasta un año de tratamiento, pero sí se cura. Bueno, en Cuba había el famoso leprosorio, ¿no? Sí, sí. Que les... Al Lázaro. Eso hasta mediados del siglo XX. No, lepraje en todos los lugares del mundo. Claro, en los países subdesarrollados es donde más hay. Por ejemplo, en el África, en la India, en esas áreas, en América Latina, en Brasil, por ejemplo, Perú, zonas, algunas zonas. Bueno, y aquí en la Florida ahora, ¿no? Y ahora en la Florida. En Estados Unidos se supone que entre 100 y 150 casos de lepra se anotiquen anualmente. Pero hay en la Florida, casualmente se está viendo más en la Florida y más en la parte central de la Florida. Se dice que también personas que han viajado a lugares donde la lepra es endémica, etc. ¿Por qué eso no tiene sentido? ¿Por qué en la Florida? Trabajo en laラодina. ¿Por qué? En la Australia en la central de... Trabajo en la Florida. Trabajo en la la Ruta completa. Gracias.